Juliana. Ay, Jorge, claro, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Dime, ¿lograste sacar a Valeria del colegio? Qué bueno. Ay, perdón, ¿cómo estás, señora? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama ya? Mejor. El doctor pasó a verla y dice que va muy bien. En este momento Vale y Max están con ella. Qué bueno, porque no habrá mejor medicina que estar con su hija y con Max. Sí. Oye, por cierto, ¿se enteraron de lo de Emma? Ay, sí, Max nos acaba de contar. Ay, no saben lo que es la empresa con la noticia. Me imagino. Ay, perdón, necesito ir por un café o algo. ¿Quieren que les traiga algo? No, muchas gracias. Si quieres, te acompaño. Gracias. Que Ulises besó a Mariana a la fuerza. Así es. Por supuesto que lo negó, pero después Mariana me contó lo que pasó y también me dijo que la estaba acosando. ¿Y dónde está Ulises en este momento? No, ese tipo me va a tener que... No, 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 Jorge. Por favor. Déjame a mí arreglar esto, ¿sí? Es que, Julián, a ver, yo no puedo permitir que ese hombre se burle de Flavia ni que abuse de Mariana. Es un patán. Tienes toda la razón. Entiendo tu indignación, si yo me siento igual. Pero prefiero hablar yo con Flavia. Ya se puede sentir incómoda si sabe que te conté algo. Bueno, es verdad, tienes razón. Es tu hermana. Pero si necesitas algo, por favor, sabes que cuentas con mi ayuda. Muchas gracias. Siempre me siento muy apoyada por ti. Mi única preocupación es que a Flavia la ciegue el amor por ese hombre y no me crea nada de lo que le diga. Por Dios, Julián. Flavia no puede dudar ni de tu palabra ni de lo que viste. Estoy seguro de eso. Ojalá. Más tarde la voy a ir a buscar a casa de mi papá para hablar con ella. Que no logro comprender es cómo algunas mujeres pueden relacionarse con esta clase de patanes. Cómo existen hombres que son capaces de forzar a una mujer a hacer algo que ella no quiere. Si todos los hombres fueran y pensaran como tú, este mundo sería distinto, Jorge. Vale, perdón, pero ya nos tenemos que ir. Le prometí a la directora que regresábamos antes de la salida. ¿Me puedo quedar en tu casa otra vez? Claro. Vamos a ver qué dice tu papá, ¿no? Ahora que te vaya a recoger al colegio. Bueno, yo voy a ver a Maya. Adiós, princesita. Adiós, mamá. Ahorita los veo. Adiós. Bye. Bueno, adiós, Laura. Adiós, mi amor. Que Dios te bendiga. Adiós a todos. Adiós. Te quiero mucho, Laura. Vámonos, vámonos. Hasta luego. Nos acompaño. Gracias. Hasta luego. Arreglate bien el camión. Ya, ya. Me acompaña el camión. Ey, no me digas que vas a poner esa cara cuando se vaya a la universidad también, ¿eh? Ay, ¿cómo creer? Qué linda te ves riendo. Y hasta se me había olvidado. Ya vuelvo. Charrán. Charrán. ¿Eh? Esta es tu oficina. Aquí, junto a tus hermanos, junto a mí, todos juntos. Gracias. Dile, Alfredo, que te dé más imágenes de apoyo de tus cafetales, que están en... Muchísimas gracias, mamá. ¿También no puedo retrabajar? Sí. Bueno, no es tu lugar... Juliana. Qué bueno que ya estás acá. Bienvenida. Gracias. ¿Y esta va a ser tu oficina? Sí, esto me voy a... Hola. Hola. ¿Qué tal tu día? Muy bien, gracias. Hola, mi amor. Qué flores tan bonitas. ¿Quién te las mandó? Horacio, el papá de Vale. Muchas gracias porque mi papá ya se quedó más tranquilo sabiendo que Flavia llegó bien y que tú estás allá por si algo se le ofrece. Bueno, la verdad es que Flavia tenía miedo que le quedó Mauro o Max se la regañaran por la decisión que tomó. Y bueno, sí se ve muy afectada por lo que hizo doña Lucrecia. Pero en fin, cuéntame, ¿tú cómo estás? Muy bien, contenta. Hoy fue un día muy productivo. Horacio me explicó todo lo de la planta y lo de las exportaciones. Ese tipo no me cae nada bien. Lo mismo dice Max. Bueno, te dejo porque ya estoy muy cansada. Me quiero dormir, sigo como sin ánimo. Oye, ¿sabes qué te haría bien? Venirte a pasar unos días aquí al paraíso. Respirar aire puro y... Bueno, dejar que te consienta. Uy, me encantaría, pero no puedo. Alan está en la escuela y yo estoy trabajando en Escafe. Bueno, pero pueden hacer planes para el fin de semana, ¿no? Lo tomaré en cuenta, gracias. Te extraño. Bueno, quise decir, los extraño a los dos. Nosotros también te extrañamos. Te mando besos. Pues sí, en verdad te extraño. No, ya estoy en la oficina. Pero te juro que ya estoy preocupada de este cansancio. Traigo el ánimo en el piso. Te dije que el aire del paraíso te caería bien, pero tú no quieres venir a visitarme. Es que no quiera, no puedo. Bueno, entonces iré yo a visitarte este fin de semana. Pero si no te veo bien, te voy a llevar al doctor. ¿Te guste o no? ¿Estamos? Está bien, señor. Parece que estoy hablando con mi papá o con Franco, no contigo. No, no. No tengo la autoridad de don Mauro ni la de Franco. Pero créeme que te quiero. Ya te extrañaba. Pasa, por favor. ¿Y dónde está la gente de esta casa? Juliana, Alan. Se fueron a la feria y se llevaron a Lucia. ¿Y por qué no esperaron? Me hubiese encantado de ir con ellos. Se fueron con Horacio y con Valeria. ¿Con Horacio? Sí. ¿Horacio, el ex marido de Amaya? Sí, sí. Últimamente han estado conviviendo mucho. Pero Juliana sabía que yo iba a venir a verla. Ay, no me digas, Jorge. Yo pensé que ya no sabía que tú ibas a venir. No, no, claro que lo sabía si hablamos por teléfono ayer. La verdad, Eloisa, es que... Es que no me gusta para nada que Juliana haya salido con ese tipo, con Horacio. Se ve que no es un hombre de buenas intenciones. Pues mira, yo no he convivido mucho con él, pero las veces que hemos coincidido a mí no me parece una mala persona. Aunque sí sé que a Max y a Mauro no les agrada nada. ¿Se fijan? Por algo será, ¿no? Jorge, es la primera vez que te veo reaccionar así y hablar así de una persona. O estoy percibiendo mal o... o estás celoso. ¿Celoso? ¿Celoso yo? No. ¿Y por qué habría de estarlo? Por favor, no, no. A ver, Jorge, esa es la reacción de un hombre celoso. Ven y dime. ¿Estás interesado en Juliana? Si tu alma escuchará las veces que he soñado con tenerte. Si tú imaginaras que estando contigo... Enamorado. Así es como me siento por ti, Juliana. Enamorado. Eres la hermana de Max. Y la hermana de mi mejor amigo no puede ser una opción para mí. No debe ser una opción para ti, Jorge. No, no debe ser.